Star Audio, DJ Scorpion Sound Car Con la maldita bulla No dejando el mío a uno Con la maldita bulla Con la maldita bulla Coño, coño, es alto que me tiene Coño, Star Audio DJ Scorpion Es alto que me tiene Con la maldita bulla No dejando el mío a uno Con la maldita bulla Con la maldita bulla Coño, coño, es alto que me tiene Coño, coño Está out